En octubre, los argentinos asistiremos a dos debates presidenciales. Agenda estas fechas, 1 y 8 de octubre. Ambos domingos, los candidatos a suceder a Alberto Fernández se enfrentarán entre sí para intentar captar tu voto. Estamos hablando de Patricia Bullrich, Miriam Bregman, Juan Schiaretti, Javier Milei y Sergio Massa. Todos darán a conocer sus plataformas electorales, es decir, aquellas medidas o propuestas políticas, sociales y económicas que llevarían a cabo en caso de ser electos. El 1 de octubre, la cita será en Santiago del Estero y tendrá dos ejes, economía y educación. Mientras que el 8 de octubre, serán Buenos Aires y los tópicos a tratar serán seguridad y trabajo. Lo novedoso de esta edición es que a estos tópicos se le sumaron ideas elegidas por la gente, por lo que además hablarán de derechos humanos y convivencia democrática y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. ¿Qué otras cosas nuevas hay? Para que sea más dinámico el debate, habrá un segmento de preguntas cruzadas, o sea, preguntas y respuestas entre candidatos. También tendrán lo que se denomina derecho a réplica, hasta cinco veces cada uno. ¿Cómo hice esto? Van a poder responder a la exposición de otro candidato en caso de que estos se sientan atacados o eludidos. Ahora te consulto, ¿este debate podría cambiar o definir su voto? ¿Qué es lo que se sientan atacados? ¿Qué es lo que se sientan atacados? ¿Qué es lo que se sientan atacados?